Yo Yo, la que ahora miras con desprecio A la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras Y lamento a la que sabe cómo acabarás de nuevo Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás A la profunda mediocrina donde fui a sacarte Y lo lamentarás Sabiendo que sin mí No puedes levantarte Yo, la que no quiso oír consejos La que te puso lejos por los cielos La que te defendía siempre cuando todos me advirtieron Yo, la que ahora miras con desprecio A la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras Y lamento a la que sabe cómo acabarás de nuevo Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás A la profunda mediocrina donde fui a sacarte Te vas a arrepentir y lo lamentarás Sabiendo que sin mí No puedes levantarte Te llamé Te llamé Pero me atiende tu contestador Para decirte que te extraño Para decirte que no aguanto Estar lejos de ti Estar lejos de ti Estar lejos de ti Te llamé Para decirte que lo siento Y que de amor me estoy muriendo Que no podré vivir sin ti No me dejes vivir sin ti Sé que otra vez volvió a perder Que por dentro está muy mal Que está llorando Y sé que de mí no quiere hablar Y no quiere ni escuchar Decir mi nombre Que cuente conmigo Que yo no me olvido Que yo no me olvido Los buenos momentos Que fui su marido Que cuente conmigo Que aún separados Le daré una mano Que saque su orgullo Y todo lo malo Lo deje de lado Que cuente conmigo Sé que no habla bien de mí Que ella dice estar mejor Que ella dice estar mejor Sola y sin nadie Y sé que no dice la verdad Que se ha vuelto a equivocar Tal como antes Que cuente conmigo Que yo no me olvido Los buenos momentos Que fui su marido Que cuente conmigo Que aún separados Le daré una mano Que saque su orgullo Y todo lo malo Lo deje de lado Que cuente conmigo Que cuente conmigo Que yo no me olvido Que juntos juramos Ser buenos amigos Que cuente conmigo Que yo en esta guerra No soy su enemigo Soy solo un aliado Que al verte sufriendo Se siente amargado Que cuente conmigo Es lo mejor para los dos Es lo que tú dices ahora Si quieres irte Vete ya No te detengas Ni a pensarlo Dime Que lo que nos está pasando Sentimos que todo ha cambiado Ahora ya nada es igual Por más que duela la verdad Debo aceptarla y entender Cómo me pena Que tú te alejes mi amor Te juro que hice de todo Por entregarte el corazón A cada caso y de mil modos Y devolverte la ilusión Que tú a mí me dabas Cómo me pena Cómo me pena mi amor Que tú te vayas Ahora decides que te vas Sin darme alguna explicación Pero recuerda Pero recuerda Que has elegido abandonarme Pero recuerda Todo lo que te entregué Te juro que yo lo intenté Aún queriendo comprender Me siento tan confundida Y tus palabras no me alcanzan Te indiferencias mi castigo Y no me dices todavía Lo que ha pasado contigo Si alguien te robó mi amor ¿Por qué me quitas de tu camino? Tienes razón esta vez ¿Para qué seguir fingiendo Si hemos llegado hasta el final Y ya no hay nada más que hablar Te juro que hice de todo Por entregarte el corazón A cada paso y de mil modos Y devolverte la ilusión Que tú a mí me dabas Cómo me pena mi amor Que tú te vayas Y ahora decides que te vas Sin darme alguna explicación Pero recuerda Que has elegido abandonarme Pero recuerda Todo lo que te entregué Te juro que yo lo intenté Amigo Palermo Sigue estando todo Cinco y cinco, ¿no? Y te doy Hoy me vienes a decir Que lo nuestro terminó El amor que yo te di Para nada te sirvió Hoy me vienes a explicar Que me tengo que marchar Ya encuentras tu nuevo amor Y esto debe terminar Y ahora qué hago Por lo que siento dentro Todo este amor, cariño y sentimientos Y ahora qué hago, mi amor Amor No me dejes sin ti Y ahora me dejes tirado Como un perro Que anda en la calle En busca de su dueño Y ahora qué hago, mi amor No me dejes sin ti No me dejes morir No me dejes morir No me dejes morir, morocha Yo te quiero mucho, mucho, eh Y yo le doy Hoy me vienes a contar Que lo nuestro se acabó Ha llegado su final Que mi amor No te importó No, no Te pregunto en qué fallé ¿Por qué te alejas de mí? Yo no encuentro explicación ¿Por qué me dejes así? Y ahora qué hago Con lo que siento dentro Todo este amor, cariño y sentimientos Y ahora qué hago, mi amor Amor No me dejes sin ti Y ahora me dejes tirado Como un perro Que anda en la calle En busca de su dueño Y ahora qué hago, mi amor No me dejes sin ti No me dejes morir Sabías Que te amo Mi vida Con el más grande Por cosas de la edad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste esa tu forma De vestir Y a alguien Tu adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligale a que te ame como yo Construye con sus años Mi existir Hazme sentir Lo que ni te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual La piel Y me dame Inventa lo que un día Pudimos ser ¿Qué sentimiento? Un motivo de una paz Un motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gustó No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Ven Que el tiempo Corre y nos Se para La vida Nos está Dejando atrás Yo Necesito Saber Que será De ti Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí O más de ti Ven Ven Que esta sed de amarte Me hace bien Yo quiero amanecer Contigo amor Te necesito Para estar feliz Ven Que el tiempo Corre y nos Se para La vida Nos está Dejando atrás Yo Necesito Saber Eras tú Para mí La mejor manera De volver a ser Como ayer Tan segura De eso Que se llama Amor Pero tú Como él Hiciste Hiciste trizas Mi ilusión Y la historia Otra vez Se repitió Pero hoy Cambiaré Todo lo que digas Yo ya me lo sé Y es que tú Dices las palabras Que yo Ya escuché Y esta vez La dame conmueve Y debo Comprender Que la historia Otra vez Se repitió No 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 voy a llorar Por ti Si al fin Eres como él Un par de insensibles Tontos Buenos Para nada Si Mejor que me quede aquí Quiero saber de ti Si al fin Eres como él Y nunca has dado nada Te creí Tanto que Por momentos Tú me hacías Olvidar Eras tú Esperanza Para volver A creer Pero tú Como él Hiciste trizas Mi ilusión Y la historia Otra vez Se repitió No No voy a llorar Por ti Si al fin Eres como él Un par de insensibles Tontos Buenos Para nada Si Mejor que me quede aquí Quiero saber de ti Si al fin Eres como él Y nunca has dado nada Porque en respiración Pasamos toda la noche Sin descansar nuestros cuerpos Locos de pasión Lo hicimos de mil maneras Sin tener vergüenza Rompimos todas las reglas Jugando el amor Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Tu piel fundida en mi piel Tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo Como un loco enamorado Entregados al amor Somos en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Y solo en la habitación Me decías Te quiero mucho, mucho, eh Mujando entre respiración Pasamos buenos momentos Un día de ser cada vez Sintiendo el calor Que nos quemaba por dentro Volviéndonos locos Amándonos con la fuerza Que da el corazón Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Tu piel fundida en mi piel Tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo Como un loco enamorado Entregados al amor Entregados al amor Solo es en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Hasta aquí no más llegamos Y me pediste que me vaya Que mis vicios te cansaron Y eso no vas a caer en mi piel Y eso no vas a caer en mi piel Y eso no vas a caer en mi piel Se trató más mi herida Te quiero mucho, mucho, eh Porque me vives echando la culpa ¿Por qué me tratas tú de esa manera? Si vas a ser mamá no es por mi culpa A ese error lo comete cualquiera Ahora me acusa Ahora me acusa que me llama el violento Un mentiroso cargado de cuentos Que te llevo por la fuerza engañada Que te obligo a desnudarse en su cama Mientes, mientes Si disfrutaste ese momento Mientes, mientes Si fui como agua en tu desierto ¿Por qué me vives echando la culpa? ¿Por qué me tratas tú de esa manera? Si vas a ser mamá no es por mi culpa A ese error lo comete cualquiera Ahora me acusa que me llama el violento Un mentiroso cargado de cuentos Que te llevo por la fuerza engañada Que te obligo a desnudarse en su cama Mientes, mientes Mientes, si disfrutaste ese momento Mientes, mientes Mientes, si fui como agua en tu desierto Mientes, si disfrutaste ese momento Mientes, si disfrutaste ese momento Y otra vez me equivoqué Que no te supe valorar Mientes, mientes Tu corazón yo lastimé Yo lastimé Pues te prometo, querida, trataré de ser mejor A no decirte más mentiras, a no jugar más con tu amor Por tu amor, por su vida, por tu amor Dame una oportunidad, si queda algo entre los dos Yo te prometo no fallar, ya verás Y te juro por mi vida, que sería brutal y mi bien A no causarte más heridas, respetarte como mujer Mi mujer Respetarte como mujer y decirte Ay, mira Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, tú gritas las noches Te quedas callado, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso, borracha de angustias Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormido, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Más luego despierto, tú no estás conmigo A veces te miro callado y ausente y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo que aun si estoy viva Solo es para amarte pero todo pasa y los sufrimientos como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracha de angustias lleno de besos y caricias mustias Pero estas dormido no sientes caricias te abrazo a mi pecho me duermo contigo Mas luego despierto tu no estas conmigo Solo esta mi alma No causas molestia que bueno que llegas no conciliaba el sueño esta ocasión Ven siéntate y traduce con palabras lo que tu rostro no puede ocultar Por donde comenzara la historia es larga Que tal desde el principio hasta el final No puedo olvidarla nací para amarla Mis labios pronuncian su nombre y ella no imagina cuanto me hace falta No puedo olvidarla No puedo olvidarla mal digo extrañarla Porque jamas tendré el valor para pedir perdón por no saber cuidarla No seas tan duro amigo contigo y escúchame bien lo que digo Si es cierto que la amas Pues corre a buscarla Y dile lo que sientes sin temor Créeme amigo Se porque lo digo Callarlo eso si Seria un error Que un día cuando asomes a mis años Y por las noches no puedas dormir Pensando que debiste ir a intentarlo Te dolerá el recuerdo como a mi No puedo olvidarla Nací para amarla Mis labios pronuncian su nombre y ella no imagina cuanto me hace falta No puedo olvidarla Mal digo extrañarla Porque jamas tendré el valor para pedir perdón por no saber cuidarla Tú estás aún a tiempo de recuperarla Que yo Yo no puedo olvidarla No puedo olvidarla Pégate Que tu cuerpo me llama Que tu boca me encanta Tu pelo, tus ojos, tu risa me mata Agárrense Agárrense Que ahí voy yo Z Pégate 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 Mami Mami Que yo te haré sentir el fuego que hay en mi Aquí Espero y desespero porque estés aquí Regálame un besito de tu boca De tu boca Pégate 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 Me Com Pégate 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 Beso, 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 beso Nenevalo, nenevalo Bésame, dame un beso de tu boca Que me quema y me provoca Bésame, eh, 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 eh Bésame, necesito de tus besos Quiero respirar valiendo Bésame, eh, 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 eh Pégate a mí, mami Que yo te haré sentir el fuego que hay en mí Espero y desespero porque estés aquí Regálame un besito de tu boca De tu boca Pégate a mí, mami Que yo te haré sentir el fuego que hay en mí Espero y desespero porque estés aquí Regálame un besito de tu boca De tu boca Ven, dame un beso, beso Ven, párame la tropita y dame beso Beso, beso Que tu boquita me excita y dame un beso, beso Regálame esa boquita y dame un beso, beso Ven, párame la tropita y dame beso, beso Ven, párame la tropita y dame beso, beso Que tu boca Dame un besito y dame un beso, beso Regálame esa boquita y dame un beso, 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 beso Vélez, párame la tropita y dame beso, 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 beso ¡Sekas!